Un fabricante de automóviles produce dos tipos de un determinado modelo de turismo El tipo A con motor de gasolina y el tipo B con motor de gasoil De una muestra aleatoria de 200 turismos de este modelo 112 son de tipo B Es decir, yo cojo una muestra y la proporción de tipo B son 112 de 200 112 de 200 es 0,56 Y ahora hay que leer bien la pregunta Dice, ¿proporcionan estos datos suficiente evidencia un nivel de significación de 0,01 de que los clientes prefieren el modelo de tipo B al de tipo A? ¿Puedo decir que lo prefieren o que es una fluctuación estadística? Que cojo esa muestra de 200 y de la casualidad que han elegido más de B O entonces, la hipótesis nula ¿Cuál sería? ¿Qué prefieren? ¿Cuál sería? ¿Qué prefieren? ¿Qué quiere decir que prefieren el modelo de tipo A? Gasolina Es la hipótesis nula ¿Qué es? No, no, que prefieren gasoil ¿Y cómo se expresa que prefieren gasoil? ¿Qué es la proporción E? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué sea o 0,56? No, esa es la proporción de la muestra No es la proporción de la población ¿Qué quiere decir? Que prefieren El modelo de tipo B al de tipo A ¿Qué prefieren gasoil? Sería la probabilidad de que prefieren gasoil La probabilidad de que no ofrecer gasoil La probabilidad de que sea igual a ¿Qué hipótesis? No Ya, bueno, pues está mal Pues piensa Si eso no es, ¿qué puede ser? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿La contraria entonces? ¿La contraria qué? Esa es gasolina ¿Qué sería 209, 112? ¿Qué calcula la sustitución de gasolina? ¿Ustedes que se están preguntando Por lo que se han hecho Esto es suficiente evidencia De que los clientes Prefieren el modelo del tipo A al del tipo B Prefieren el modelo del tipo B al del tipo A No, pero eso es de la muestra Eso es de la muestra Se está diciendo ¿Qué pasa con la población? ¿200 qué? A ver, tú sabes que prefieren los del tipo B a los del tipo A ¿Qué tiene que pasar? Que se cumpla B y no A Que se cumpla B y no A ¿Pero cuánto tiene que valer B? 112 112 no Estamos hablando de proporción Ya la hemos calculado Pero es que sea la proporción de la muestra No de la población ¿Cuál tiene que ser la proporción de la población? Para aceptar Que le gustan más los de B que los de A ¿Calculamos cuánto es la probabilidad de los que prefieren A? Vale, ¿cuál es la probabilidad de los que prefieren A? Pues yo creo que es O sea, los 200 Estoy entre dos cosas O sea, tú rectas 200 menos 112 Y te dice los que prefieren A Y la Q es P 1 menos P O sea Muy bien 0,44 ¿Y qué hago con eso? Yo lo puedo ver de dos maneras Por un lado Que la proporción Sea mayor o igual Que 0,5 Ah, o menor que 0,5 O menor que 0,5 Bueno, es casi lo mismo que yo he dicho Pero Yo pensé que era igual O sea, igual Probabilidad de igual Aunque ahí no sabes Si te gustan más unos los otros Tú sabes que no es 0,5 Pero yo quiero saber Si es mayor que 0,5 O menor que 0,5 Si es menor que 0,5 Es que le gusta el gasolina Que prefieren el gasolina Pero yo lo haría A la inversa Es decir La proporción De los que le gusta el A Sea menor que 0,5 Entonces prefieren el B Yo voy a ver Si los que prefieren el A Es menor que 0,5 Si los que prefieren el A Es menor o igual que 0,5 Es que prefieren el B A ver cómo era esto Bueno, voy a probar esta primero Para que sea mayor o igual que 0,5 O cómo era el intervalo ¿Cómo era el intervalo? ¿Hm? Claro, tiene ciertos puntos Para... O sea, ¿de dónde hay que poner el intervalo? En la parte izquierda Para... Hacia la parte derecha O sea, el dibujito de la línea De todo lo que tiene que coger ¿Se haría hacia dónde tira? Sería de aquí Para acá Pero aquí el 0,56 Que me entra siempre Es que no tiene mucho sentido Es que el 0,56 Me entra siempre Entonces tengo que ver Si al revés Si se me sale Si el 0,56 Se me sale del intervalo Es que efectivamente No es una fluctuación Entonces el intervalo sería De menos infinito Hasta 0,5 Más Z de alfa Si me piden ¿Qué alfa es? 0,01 ¿Cuánto es? Ah, es lo que no es El qué 6 de la alfa Para calcular Z de alfa Es 1 menos 0,01 ¿No miras la tabla? 0,01 Tú en la tabla No puedes mirar 0,01 Mira 1 menos 0,01 Busca el 0,99 Y ya está ¿Cuánto es 0,99? Y en la tabla Mira ¿Cuánto es? Pues ya está ¿Cómo? Pues ya está Partido 200 Que estoy en la muestra En la muestra La muestra El 0,56 La muestra El 0,56 Pero yo tengo que ver Si lo prefieren Y que sea mayor que 0,5 O no Me da Desde menos infinito A 0,58 24 Entonces como el 0,56 Está dentro de este intervalo No puedo decir Que prefieran unos a otros Puedo decir que es una fluctuación Puedo entrar dentro del intervalo de aceptación Es una fluctuación No lo prefieren No lo prefieren Pero yo diría que se acepta la hipótesis nula ¿Y la hipótesis nula cuál es? La primera Nosotros lo hemos hecho así No puedo aceptar que P sea mayor que 0,5 O sea, no puedo aceptar que prefieran el B al A Porque puede deberse a una fluctuación de los datos que cogía Gracias